¡Demasiado! 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 James, Afina ha averiguado el paradero del Dr. Koenig. ¿En serio? Puede que lo encierre con algunos infectados sedientos de sangre. A ver si le gusta. Voy a enviarte sus coordenadas. Tienes que pararle los pies, James. Es un hombre peligroso. No necesito más motivos. Estoy muy cerca de Koenig. ¿Puedes ver algo? ¡Una entrada! ¡No! 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 Acceso, concedido. Tienen mucha seguridad de aquí. Dios mío, ¿quién sabe en qué experimentos estarán trabajando? Yo lo sé. Era uno de ellos. Tiene que haber alguna manera de distraer a los guardias. Este tipo tiene acceso a las jaulas de los monstruos. Se me ocurren un par de cosas con eso. ¡Joder! ¡Sacadme de aquí! ¡Joder! ¡Sacadme de aquí! ¡Tenemos un intruso! ¡Proteged la entrada! ¡Proteged al Dr. Kenning! ¡Joder! ¡Es que no sabéis protegeros solos! No. Por eso ponen a palurdos como tú, para que nos vigilen. ¡A callar! ¡Vete a mezclar algo, puto empollón! Dr. Kenning. ¡Sargento Heller! ¡Me alegro de ver que sigues entero! ¡No te ha pasado nada! ¿Verdad que no? ¡No te ha pasado nada! Kenning. ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Jentec me obliga a trabajar para ellos! ¡Estoy de tu parte! ¡No lo ves! ¿Acaso no intenté mantenerte vivo en el laboratorio? ¿No fue así? Bueno, da igual. Tengo que advertirte. ¡Jentec está desarrollando un programa llamado Orion! Están creando... ¿Cómo describirlos? Son supersoldados. Y van a enviarlos a por ti, sargento. Aunque quizá puedas detenerlos si actúas inmediatamente. Se supone que debo confiar en ti. Déjame ayudarte, por favor. Si no, la culpa acabará conmigo. Si dices la verdad, seguiremos hablando. Por favor, el tiempo es vital. El investigador jefe es el Dr. David Burg. ¡Rápido! Acceso concedido. James, ¿te has ocupado ya de Koenig? No exactamente. Ahora tengo otros problemas. ¿Sabes algo del proyecto Orion? No. ¿Qué es? Un montón de supersoldados mutantes que intentan darme caza. ¡Qué hijos de puta! Ten mucho cuidado, James. Bien, doctor. Estoy en el complejo. Esto está bien. Está bastante concurrido, para mi gusto. Era de esperar. Si consigue sin utilizar esos sistemas de comunicaciones, no podrán solicitar refuerzos. Aquí, serpiente 2-1. El enemigo ha destruido la Torre 1. Recibido. El objetivo está a tiro. Repito, eliminad al objetivo de inmediato. Aquí, Burk. Preparado Orion 1-1 para el combate. ¡Dale! ¡James Heller! ¿Saben quién soy? ¿El Proyecto Orion? Soy voluntario del Proyecto Orion. Desmembraste a mi amigo y ahora yo puedo hacerte lo mismo a ti. Kenick, ¿no decías que el Proyecto Orion aún no estaba activo? Eso es correcto. ¿Sí? ¿Y entonces contra qué cojones estoy luchando? ¡Cielo santo, eso es terrible! ¿Qué pasa si el Proyecto Orion ha caído? ¡Abatid al enemigo! ¡Dr. Burke! ¡El objetivo se abotea a la subestación! ¡Arregladla! ¡No podemos perder la instalación! ¡Maldita sea! ¡Estamos perdiendo la instalación! ¡Alguna! ¿Qué pasa si el Proyecto womcho tendrá que aFR? ¡Ya! ¿Qué pasa si fuera queいるlo? ¿Cuántos de estos mamones hay aquí? Kunyu, alguien se ha estado hinchando a espinacas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, nos vimos obligados a evacuar la instalación. Lo... ¡Hemos perdido todo! ¡Todo destruido! ¡Proyecto Orión destruido! No del todo. Aún tenemos al soldado de fase 2 en el campo de prueba. Podemos clonarlo y proseguir la investigación. ¡Saner, ¿estás bien? Ese Dr. Burke mencionó un campo de pruebas. Averigua de qué demonios estaba hablando y avísame con lo que tengas. ¡ poker! ¡Debo de ser una broma! ¿No estás invadiendo mi espacio personal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Has visto lo que le ha hecho al Dr. Sperdy? ¡Oh, Dios mío! ¡Cierra la puta boca o te rajo la garganta yo mismo! Sí, no puedo. Grabación de campo. Hace 265 días. Henderson, ¿por qué das la alarma? ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Sargento Hayden! ¿Qué pasa, doctora? Es sobre el proyecto Orion. He descubierto la ubicación de su campo de pruebas. Envíame las coordenadas. ¡Enseguida! ¡Si eres lo bastante rápido, es posible que consigas destruir todo el programa! ¡Vale! ¡Gracias, doctor! ¿Te importa decirme para qué sirve exactamente ese campo de pruebas? Esos supersoldados a los que te enfrentaste solo eran la primera fase del proyecto Orion. La fase 2 consistía en fusionar el suero existente con ADN extraído de... bueno, de ti. ¿Qué? Por suerte, las muestras fueron destruidas en el complejo Orion. Pero aún les queda un soldado de fase 2 en el campo de prueba. Ya veremos. ¡Vamos! 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 Una operación se han montado aquí. Recuerda, tu objetivo principal es el soldado Orion de fase 2. Si no lo eliminas, Burke podrá replicar su ADN y utilizarlo para continuar con sus experimentos. Confía en mí. Será el primero en caer. La prueba de armas 49B va a comenzar. Sujeto de fase 2, listo. אפ. ¡Guau! Trás, punta. Vikk. Las explosiones son tienen que ser personal. ¡Para Aim! ¡Nadie Gas! La primera prueba estranla para empezar conmurita contra el primer flecimiento! ¡Nadie Gas. Esmer pensa weirdo para bajarnos para hacer tu decisión suena para hacer un instrumentos de la base bien controladora! Small Union Fund falls. Ode unas mil strikeouts que Armas 49B Fase 2 en 4 minutos y contando. ¡Que alguien lo detenga! ¡Ataca al Fase 2! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algún avance a la vista, doctor? Más bien, un hito personal. He estado observando a Heller, midiendo su fuerza. Ahora sé exactamente cómo acabar con él. ¿Acabar con él? Doctor Kenny, ¿qué planeas? Oh, nada del otro mundo. Solo... No es asunto tuyo, comandante. No pienses en cosas para las que no te pagan. Kenny, te voy a destripar como a un puto cerdo. Gennig, me has engañado. ¿Qué te he engañado? ¿De qué estás hablando? Sargento, intentaba ayudarte. Y una mierda. Has intentado hacer que me mataran. Ahora te voy a devolver el favor. Por favor, sargento. Si vuelves al laboratorio, estoy seguro de que podremos aclarar este malentendido. Sargento. Sargento. Elifter. El igual de todas estas cosas. El melhor. El primer. El primer. ный. El primera.